Hola amigos de Tiempos Noticias, mi nombre es Emilio Escobedo y en esta ocasión me encuentro, nos encontramos de manteles largos, tenemos a una invitada muy especial, ella es Vania, reina electa del Instituto Campechano. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy agradecida de esta oportunidad para estar aquí. No, nosotros estamos agradecidos de que pudieras, de que tengas la oportunidad de estar con nosotros en esta ocasión. Y bueno, eres de la Escuela Normal Primaria del Instituto Campechano, eres la reina electa. Platícame un poco acerca de cuándo empieza todo esto de querer ser reina del carnaval. Bueno, pues yo creo que hace un año por mi cabeza no pasaba todo esto, ¿no? Creo que fue una, o es una oportunidad, una experiencia que se ha dado pues paulatinamente y pues espontáneamente también. Porque creo que ha sido como que un empujoncito que me dieron muchas personas a mi alrededor. Todo comenzó con un evento que hubo en mi escuela, que fue el concurso de chico y chica normalista. Entonces, pues ahí mis compañeros estuvieron apoyándome y animándome a entrar y pues resulté electa. Y pues todo se fue dando, se lanzó la convocatoria para la elección de los reyes del Instituto Campechano. Y pues con el apoyo de mi directora, de todos mis maestros y mis compañeros, pues se fue dando y aquí estoy. Y aquí estás. Sí. Platícame igual cómo, bueno, me comentas lo de la elección de chico y chica. De ahí cómo viene, o sea, cómo fue vivir todo este proceso desde ese momento hasta lo que es la elección ya para, bueno, o sea, fuiste chica. De tu escuela normal, ¿no? Y de ahí vienes ahora ya para el concurso, se puede decir ya el concurso grande, que es para ser la reina de lo que es todo el instituto. Entonces, ¿me puedes platicar un poco de todo este proceso hasta ya cuando ya te dicen ya eres la ganadora? Sí, bueno, realmente fue un concurso interno muy pequeño organizado por mi escuela, más que nada para el Día del Estudiante. Fue un evento entre alumnos y maestros. Entonces, yo creo que no dimensionaba que a raíz de eso iba a pasar toda esta experiencia. Yo creo que, pues igual todos estamos emocionados por el carnaval, ¿no? En todo esto fue como que muy, muy inesperado porque pues era la incertidumbre de este año, si habrá, ya tiene dos años que no tenemos esta, esta tradición. Entonces, pues como te digo, yo creo que ha sido un empujoncito. A mí siempre me ha encantado bailar. Desde que soy muy chiquita, desde cuatro años he ido a academias, he participado en todo esto del carnaval. Entonces, pues para mí no fue ningún, no hubo ningún obstáculo en empezar con esta experiencia. Y pues también con el apoyo de muchas personas, de mi familia que también estaba ahí de tú puedes, vamos, inténtalo. No pierdes nada con intentarlo. Y ha sido muy padre. Ok, y bien, ¿qué presentaste el día de la, o sea, de la elección? Que por ahí estoy viendo que presentan bailes, comparsas, tienen pasarelas de, o sea, traje de noche. Sí. Ese tipo de cosas. Es que, ¿qué es lo que presentaste? ¿En el concurso interno? No, en el, ya en el principal se puede decir. En el de la elección de los reyes. En el de la elección de los reyes. Bueno, en este caso, nosotras nos calificaron en varias etapas. La primera fue un opening donde el coreógrafo fue el maestro Giovanni. Y ahí pues es desenvolverte escénicamente, ¿no? Tu coreografía, tus pasos, tus movimientos, tu esencia más que nada. Y ya de ahí fueron dividiéndose en varias categorías. Digamos que venía después una pasarela que era así como que muy, muy alegre, muy guapachosa después del opening. Y ya después vino la comparsa de los reyes. Y en ese momento pues tuvimos nosotros el tiempo de prepararnos para la pasarela con el traje de noche. Entonces, como que se dividió, digamos que en tres etapas. El opening, la comparsa de los reyes o los embajadores de artística, en este caso. De mercadotecnia también participó. Y el otro era, me parece que de turismo. Y ya después fue la pasarela, tanto de nosotras las chicas como de los chicos. Bien, ¿qué pasa por tu mente en el momento? Bueno, yo creo que cualquier concurso, todos entramos a un concurso pues para ganar. Pero dentro del proceso del concurso pues tenemos eso de, bueno, pues si pierdo no pasa nada. ¿Qué pasa por tu mente al momento que dicen la ganadora? O sea, la reina electa pues es Vania. Ay, fue un momento yo creo que incluso yo veo a veces el en vivo de la grabación. Y me emociono como si estuviera en ese momento. Porque yo creo que algo que me decían mucho mi familia y las personas que me apoyaban era eso. Que tú entra con seguridad. Tú piensa que ya la tienes. Y claro, no precisamente perdiendo la humildad o haciendo menos a los demás. Claro que no. No, sino yo creo que el proyectar esa seguridad, esa confianza de decir estoy aquí y puedo dar lo mejor de mí. Yo creo que eso fue lo que me ayudó muchísimo. Ese día yo creo que amanecí nerviosa y terminé emocionadísima. Más de lo que antes de empezar todo. Incluso en el video se puede ver como que me quedé un momento ahí pensando y como que recapitulando lo que había pasado en ese momento. Dijeron mi nombre. Yo me llamo Vania. Sí, yo soy Vania. Entonces en ese momento fue donde dije, ay, no sabía, ni siquiera practiqué así de qué pasaría si realmente gano. Yo estaba ahí dándolo todo y disfrutando. Y creo que sí, esa experiencia, ese momento tan emocionante como que es inigualable. Yo cada que veo los videos, las historias que grabaron mis amigos, mi familia, me emociono como si estuviera en ese momento. Fue muy, muy, muy alegre, muy emocionante. Bien. El carnaval del Instituto Campechano es uno de los, si me atrevería a decir que es el más esperado. O sea, bueno, de las coronaciones, de todas las coronaciones de lo que es este, o sea, de todo el carnaval. Entonces, este, ¿qué esperas para ese día? ¿Cómo este, cómo se están preparando? Pues ahorita estamos dándole con todos los ensayos. Realmente tenemos bastantes actividades, pero pues tratamos de estar al máximo en todos los ensayos. Porque pues primero viene el precarnavalesco y también estamos ahí ensayando con nuestra comparsa, el cuerpo de baile. Y pues yo creo que todos estamos dando el máximo potencial porque todos estamos emocionados. Tanto tiempo sin carnaval y ya, no sé, estamos muy, estamos esperando ese día. Y yo creo que pues de todo puede pasar, ¿no? Esperemos pasen puras cosas increíbles, pero pues darlo todo, estar felices, demostrar esa alegría que realmente tenemos. Yo estoy muy agradecida de tener esta experiencia, de esta oportunidad, porque pues yo creo que son experiencias que nunca se olvidan. Entonces estamos muy emocionados y ya contando los días que ya está aquí a la vuelta de la esquina el carnaval. Sí, de hecho el precarnavalesco es el 27 de enero. ¿Sabes cómo va a estar la dinámica del baile precarnavalesco este año o no? Porque igual hay mucho, o sea, no hay como mucha información todavía acerca del carnaval. Bueno, en este caso se va a manejar igual que como los años anteriores. Sí, en nuestro caso pues nos acompaña igual como se tiene acostumbrado a la gente, el Instituto Campechano, sacando cosas muy padres, muy movidas, muy alegres. Yo creo que tanto nosotros como el público va a disfrutar del show que nosotros les vamos a ofrecer, tanto el día del precarnavalesco como el día de nuestra coronación. Y bueno, el baile precarnavalesco es el día 27 de enero. ¿Qué tienen preparado? Pues es una combinación ahí de un poco de percusiones, algo alegre como salsa. Yo creo que va a ser muy, muy aplaudido por todos porque a mí me gusta mucho. Me encantan los ensayos porque yo creo que cuando algo te gusta se nota, se nota que lo estás disfrutando. Entonces es como que una salsita ahí, muy alegre. En el caso de la comparsa, ya para el día de la coronación, van a tener música en vivo, que es algo que la gente aplaude. A mí me ha tocado ir a coronaciones del Instituto Campechano en donde sí, la gente va porque les gusta, porque van a ver el show, realmente van a verlos a ustedes. Yo creo que este año no va a ser la excepción. Y pues, o sea, la pregunta es, ¿van a tener música en vivo? Que yo creo que nos tienen acostumbrados a eso. Sí, claro, es algo que caracteriza 100% al Instituto Campechano. Sí, tendremos música en vivo. Bien, ¿con quién estás trabajando? ¿Quiénes van a ser tus diseñadores, maquillistas? Bueno, mi diseñador de cabecera es Gerardo Olmedo. Maquillaje estoy con Sherka y con Carlos Ponce también. Ellos son mis diseñadores de imagen. ¿Su coronación cuándo es? ¿Qué día es? Nuestra coronación es el domingo 12 de febrero. 12 de febrero. Después de la coronación, el grupo va a seguir cantando, la gente se va a poder quedar en el foro a bailar, como se hace. Pues la verdad no te sabría decir con certeza esa información. Bueno, es que por lo general se queda un ratito más lo que es el grupo y ahí la gente se queda a bailar. Sí, sí. Sí, yo creo que pues sí, la gente disfruta ese tipo de música en vivo y sobre todo la comparsa igual pues es bastante llamativa. Yo creo que sí, hasta a nosotros nos van a dar ganas de quedarnos bailando en el escenario toda la noche. Bien. Ya por último, pues invitar a la gente a que pues viva el carnaval, que los acompañe el día de su coronación. ¿Algo más que quieras decir? Sí, claro. Bueno, pues nosotros los esperamos en todas las actividades. Cuando salga la cartelera, pues ahí estar pendientes de todas las fechas. Les recuerdo que nuestra coronación es el 12 de febrero. Los esperamos todos ahí. Va a ser en la concha acústica para que todos vayan a disfrutar de ese espectáculo. Y pues nada, esperemos ahí, si nos ven, nos saluden. Les suman fotos, que los etiqueten. Sí, sí, claro. Y pues estamos muy agradecidos de todo el recibimiento tan positivo que hemos tenido mi rey y yo. ¿Tienen redes sociales? Sí. Veo que tienen una de los dos reyes del Instituto Campechano. Sí, en Facebook estamos como reyes del Instituto Campechano 2023 y en Instagram estamos como reyesic2023. Ya yo en Instagram estoy como guión bajo Bania Hernández abreviado y en Facebook como Bania Hernández. Muchas gracias Bania por acompañarnos en esta pequeña entrevista. De verdad que agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir aquí al estudio de Tiempos Noticias. Y pues esto ha sido todo. Mi nombre es Emile Escobedo. Esperamos que sigan al pendiente de nuestras redes sociales. ¡Gracias!